Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para el canal, acá vamos a ver un video de J Balvin y con Bob Esponja con Calamardo y con todos los personajes vamos a ver que tal está el video de J Balvin ya lo he dicho como unas cuantas veces bueno, hoy vemos dos peces y una de piña de Omar de Bob Esponja pensé que podrías tener un amigo muy pequeño de Bob Esponja Agua Agua y ellos bailan baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua como peces en el agua Agua no existe la noche ni el día aquí la fiesta mantiene encendida siempre que pasa me guiña ay, dulce como piña esto es un party por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua ay, como peces en el agua eso es así, debajo del sol vamos pa'l agua que hace calor dice que me vio en el televisote que me reconoció y te conozco calamardo dale sonríe que bien la estamos pasando ya estamos al cari montamo' el party para mami bikini con to' la mami con to' la mami puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema esto es un party y poder mmm, yeah pero agua el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua ay, como peces en el agua agua no existe la noche ni el día aquí la fiesta mantiene encendida siempre que pasa me guiña ay, dulce como piña muy fuerte sin ejercicio pero bailando se me nota el juicio ay, me toca lo que me asfixio soy una estrella pero no soy patricio, na wow sacudete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita wow, de revista baila feliz en la pista bajo el sol pa' que quede morenita y party puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema who lives in a pineapple under the sea Spongebob SquarePast, you know what I mean who lives in a pineapple under the sea Spongebob SquarePast, you know what I mean no party, party, no bad party baby, buscan tomar agua puerto, puerto, como si fuera agua ay, como si fuera agua shit, baby man tiny most of my y con otro cantante terminó la canción y fue muy buena todo buena, me ha gustado me ha gustado la canción de J Balvin y con Bob Esponja y Calamardo y Arenita que así se llama me ha gustado muchísimo la canción bueno, ya terminamos la canción de J Balvin con Bob Esponja con Arenita y con Esponja ya lo dije y bueno si les ha gustado este video si quieren que traigamos más denle like ahí abajo ahí en los comentarios si quieren que traiga más chao estén ganado que es que es y su que es que es la canción y y con la canción su y y